Yo todo lo que he logrado, lo he logrado porque el pueblo me lo ha dado. Yo nunca he sido un funcionario designado por un decreto. Yo todo lo he construido con estas manos, con el pueblo, bloque a bloque. A mí no me importan los calificativos que hagan de mí unos corruptos. A mí no me importan los calificativos que hagan. Hay que ver todo lo que le dijeron a Jesucristo. Y Cristo murió por nosotros. A mí esos calificativos no me quitan el sueño. A mí lo que me quita el sueño es ver al pueblo alegre. Es que este país amanezca, pero que amanezca con ese sol. Que lo veamos y lo citamos todos en nuestro rostro. Solo me falta pedirles algo para continuar. Creo que tenemos que ir preparando a nuestro pueblo para discursos concretos, directos, directos a las soluciones de los problemas. Hablarle a las personas de sus problemas, pero hablarle a las personas de la solución a sus problemas. Pero a estos días, en estos días y a pocos días, solo me queda pedirles algo a las miles de personas que vinieron hoy acá. Cada uno de ustedes está aquí porque quiere. Ya lo decíamos. Pero cada uno de ustedes tiene la fuerza para llevar a otras personas. Cada uno de ustedes tiene la fuerza para buscar a un hermano venezolano y decirle, ven hermanito, vete con el flaco, que el flaco va hacia adelante. Yo no soy persona de guardar rencor contra nadie. Yo soy una persona de poner la mirada en el futuro, como están ustedes. Y ahí les digo, cada uno al salir de aquí, por favor, cada uno salga a constituir su comando de campaña, su comandito Simón Bolívar en su casa, en su vivienda, en su cuadra, en su calle, en su apartamento, donde viva. Cada uno de ustedes tiene la fuerza para convencer a otro.